A uno recho pues, y uno de los teos de California con algo más fuertecito y realista el cuerno compa Se oyó arrechinar un cuerno También una super cuarta Y un R15 chapeado Y uno del jefe sonaba Ahí en los dos de la sierra La fiesta se celebraba El conjunto que toca Le pone a bonita ambiente En verdad que ha comenzado Entre las seis y las siete Los compas morros de norte Complacen toda la gente Había cerveza y perico También Chihuahua está temado A las tres de la mañana Las armas seguían sonando Celebraba al año nuevo En un rancho de Durango Se miró la luz chocada Al frente de un puertecito La gente seguía bailando Al ritmo de movidito Bueno llegaron los bachos Y se hicieron más poquitos Con las armas en la mar Los que quedaron salían A encontrarse con la troca Y los que en ellos venían Los que venían en la troca Era gente de García Había cerveza y perico También Chihuahua está temado A las tres de la mañana Las armas seguían sonando Celebraba al año nuevo En un rancho de Durango ¡Gracias! 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 ¡Gracias!